Sobrevivir 100 días siendo Goku en GTA V Desde ser un Goku niño entrenado por el maestro Roshi Hasta llegar al ultra instinto dominado de Goku Pasando por todas sus fases durante 100 días Todo esto mientras combatimos innumerables enemigos de Goku Que tratarán de evitar que nos hagamos más fuertes ¿Lograré reunir las 7 bolas de dragón y salvar el mundo? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Y activar la campanita para que tú también puedas pedir tu deseo ¡Hagámonos más fuertes! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Acompaña a León y Mortis en su primera aventura Mundo León y la Reliquia del Dragón ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Ah, maldita sea, esto es muy extraño Todo esto es muy raro Ni siquiera me dio tiempo a conocer a mi padre ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio más raro es este? Parece una isla muy extraña Ah, no entiendo nada Estoy asustado Tengo miedo ¡Ayuda, por favor! Alguien que me ayude Estoy solo Estoy perdido Necesito que alguien me ayude Eh, eh Oh, eso de ahí parece un señor Un viejo calvo A ver qué trama es el señor calvo Sí, la verdad es que este es un buen sitio Para construir una casa Una casa donde pueda empezar una nueva vida Una casa a la que sin duda llamaría la Kame House Ah, la Kame House es un nombre muy bonito, señor Oh, hola, chico ¿De dónde sales tú? La verdad es que eres un tanto extraño Parece que estás desmudo Y tienes una cola muy larga detrás Una cola como de mono No serás de la raza de los aliens Esto es muy interesante Pero primero toma esta ropa, niño No te vendrá bien Eh, vale Me la voy a poner ¿Y? ¡Hala! Me queda genial La verdad Además le has hecho un agujerito para mi cola Y me has dado un palo Me encanta ese señor No sé tu nombre Me puedes llamar Roshi Muten Roshi O Maestro Roshi Porque te vas a convertir en mi alumno Noto en ti un gran potencial Y en este mundo hay muchas amenazas Si entrenamos bien Puedes convertirte en el héroe Que nos salve a todos Por cierto, niño ¿Cómo te llamas? Pues la verdad es que no lo sé Mi padre me llamaba Kakarot Pero no sé si es un nombre para este mundo Maestro Roshi Te veo muy perdido, Kakarot Pero haces un nombre que tienes razón No es muy bueno Mira, te voy a dar dos cosas La primera es este mapa Para que puedas guiarte con facilidad Y la segunda es un nuevo nombre terrestre Te llamarás Goku Wala, muchas gracias Maestro Roshi Ahora soy Goku El legendario guerrero Que no impedirá que nadie conquiste este mundo Estoy deseando encontrar a todos los malos Para hacerlos picadillo con mi poder Martín y la calma, Roben Goku ¿Tienes mucho que entrenar antes de enfrentarte a un enemigo? Así que no te preocupes Y pongámonos manos a la obra Te voy a hacer un entrenamiento digno Del más fuerte de los niños Prepárate Los siguientes días estuve entrenando con el Maestro Roshi Aprendiendo a canalizar todo el poder Que él me estaba enseñando Que estaba en mi interior Y aprendiendo nuevas técnicas Como una super increíble llamada El Kame Kame Ha Esto es increíble Maestro Roshi Estoy aprendiendo a aguantar la respiración Eres un gran maestro Vale, 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 vale Ya he entendido que no me puedo relajar nunca Maestro Roshi Ay, maldita sea, ya me voy, ya me voy Vamos, vamos Y vale Uy, 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 qué miedo, qué miedo Casi me ataca ese tiburón Espera, ese tiburón es perfecto Puedo aprender a liberar el poder que he entrenado con el Maestro Roshi Prepárate, tiburoncín Este es el Kame Kame Ha Ay, maldita sea, no me sale Vamos, concéntrate, Goku Este es mi poder Kame Kame Ha Maldita sea, no me está saliendo nada bien Bueno, al menos ya domino un poco mejor el vuelo Ven aquí, tiburoncín Puedo volar debajo del agua y hacerte un Kame Kame Ha Tómalo Ya no eres tan chulo, tiburoncín No me das miedo Vaya, pero... Otro, otro Contigo probaré mi puño del dragón ¡Toma! Vaya, vaya, vaya Esto es increíble Maestro Roshi, tengo una fuerza y un poder increíble ¿Es verdad que sí? Oh, vaya La verdad que sí, Goku Has mejorado bastante en estos días Que hemos estado entrenando Aunque aún se te resiste el Kame Kame Ja 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 Pero no te preocupes, seguro De pronto aprendes a usar no dominarlo Y hacer grandes combinaciones De ataque, fuerza y poder con él Eso será si sobrevive a mis ataques maestro Roshi, los monstruos de este mundo tenemos el monopolio y no nos hace ninguna gracia que estés entrenando niños para intentar derrotarnos, así que maestro Roshi ven aquí que te vas a enterar. Toma esto maestro Muten Roshi, no mereces absolutamente nada, toma esto esto y esto, deja de entrenar al niño, te vas a venir directamente al altar de Kamisama preso, este niño se quedará huérfano porque es lo que es y no merece el entrenamiento de un viejo decrépito como tú, así que nos vamos. No, adiós niño, el maestro Roshi se viene conmigo, me lo llevaré directamente a nuestro altar y las bestias veremos lo que hacemos con él, pero tú estúpido niño, a partir de ahora estás huérfano y no tienes a nadie que te entrene, así que olvídate de todo. No, 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 maestro Roshi, suéltalo bicho verde feo. Maldita sea, se lo ha llevado, y yo, yo no tengo nada que hacer sin el maestro Roshi, ni siquiera domine el Kamehameha. Encima no solo está el bicho verde, ha dicho que hay más, esto me da mucho miedo. No sé qué diablos hacer, estoy totalmente perdido, lo siento maestro Roshi, no es... Eh, eh, qué carajo es esto, esta bola tiene una energía muy extraña, espera, no será, es una bola de dragón. El maestro Roshi me habló de ella durante los entrenamientos, dijo que hay siete y si consigo las siete puedo conseguir un deseo, así que teniendo una tengo que ir por el mundo encontrándolas otras seis. La verdad es que libera una energía muy característica, así que si me dejo guiar hasta encontrar otras seis, ¿puedo lograrlo? ¡Por supuesto que puedo! Maestro Roshi, prepárate, porque pienso salvarte. Los siguientes días estuve buscando las bolas de dragón con una facilidad increíblemente pasmosa, ya que al seguir la energía de la primera, el resto se me hacían muchísimo más fáciles de conseguir. Por lo que en cuestión de días acabé siendo lo suficientemente inteligente y pícaro para conseguir las siete bolas de dragón y poder pedir así mi deseo. Por fin he conseguido las siete bolas de dragón. Ha sido un proceso largo, pero soy bastante fuerte. Solo me falta acabar de evolucionar, acabar de crecer, solo soy un niño y creo que tengo claro cuál es mi deseo. Así que dragón, yo te invoco. ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí? Hola Goku, veo que por fin has reunido las siete bolas de dragón para invocarme. Yo soy Xenron, la maldición de las siete bolas de dragón, aunque igualmente te puedo conceder tu deseo, pero este tendrá repercusiones. Así que piénsalo muy bien, porque tu deseo acabará volviendo a ti tarde o temprano. Señor Xenron, dragón, yo, el maestro Roshi confió en mí y quería que fuera el héroe que salvara este mundo. Y debido a que no recuerdo nada del planeta del que vengo, ni de nada de mi pasado, podría desear volver a casa, pero no Xenron. Deseo crecer, deseo ser un adulto, deseo liberar todo el potencial que hay en mi interior e ir descubriéndolo mientras salvo al maestro Roshi y al mundo de todos los malos que existan. Deseo concedido, Goku, pero recuerda, tarde o temprano volveré y acabaré lo que he empezado. Sí, pero venga, conviérteme ya en un adulto. Oh, espera, estos puños, estos brazos. Oh, 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 no puede ser, por fin me he convertido en un adulto. La verdad es que soy bastante guapo, alto y sexy. Mi versión de Goku adulto me encanta. Ahora sí que tengo todo el poder y todo el potencial que necesito para recuperar al maestro Roshi y salvar el mundo. Así que preparaos, monstruos, porque acabaré con todos vosotros en cuanto os vea. ¿Con eso te refieres ahora mismo, Goku? He sentido la tremenda ola de poder de las bolas de dragón. Y vaya que sorpresa, el niño al que dejé huérfano del maestro Roshi era el culpable de todo. Me das pena, Goku, has reunido las siete bolas de dragón para invocar a Shenron para pedir un estúpido deseo como crecer. Eres inútil, Goku, y voy a acabar contigo ahora para que me digas dónde conseguir las bolas de dragón otra vez. ¿Te parece bien? Sí, Piccolo, al fin y al cabo solo soy un niño, no un niño que ha crecido, pero solo soy un niño. Así que claro, toma las bolas de dragón, yo te las daré. Sé que ya no puedo hacer nada para recuperar al maestro Roshi. ¡Salvo golpearte! Vamos, Piccolo, ¿qué pasa? ¿Tienes...? ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos, 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 es el momento de demostrar que siendo grande soy más fuerte. Piccolo, ¡Kame, Kame, Ja! ¡Oh, ah! No me sale, no me sale. Oye, paliza me está dando. Pero venga, soy fuerte y puedo demostrarlo. ¡Chau, chau, chau, chau! Como me enseñó el maestro Roshi y los tiburones con los que entrenábamos. Este es el poder que tenemos, el poder de las grandes bestias con las que entrenábamos. ¡Prepárate, estúpido bicho verde! ¡No vas a poder conmigo, chau! Y ahora, ¡Kame, Kame, Ja! ¡Ay, aún no me sale! ¡Malditas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Au, au, au, au! La verdad es que es bastante fuerte, pero puedo hacer algo para luchar contra él de igual a igual. ¡Puedo concentrar mi fuerza, mi poder y mi energía! ¡Puedo hacerlo! ¡Y demostrarte que te equivocas, Piccolo! ¡Demostrarte que yo también puedo hacer el Kame, Kame, Ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo! ¡Chau! ¡Vamos, Piccolo! ¡Prueba el poder de Goku! ¡El discípulo del maestro Roshi! ¡Chau! ¡Kame, Kame, Ja! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Olvídate de todo, Piccolo! ¡Porque este es tu verdadero fin! ¡Hasta ahí has llegado, maldito Piccolo! Y no solo he acabado contigo, sino que acabaré con el resto. ¡Os encontraré y salvaré al maestro Roshi! Los siguientes días estuve entrenando todo el poder que había en mi interior, porque sabía que el resto de rivales a los que iba a tener que enfrentarme ahora iban a estar muy por encima de Piccolo y tenía que estar listo. Mientras, por supuesto, los estuve buscando para averiguar dónde estaba ese altar del que hablaban en el que podía estar el maestro Roshi y en el que podía estar en peligro este mundo. ¡Vale, vale, vale! ¡Espera! ¡El mapa del maestro Roshi me está marcando algo! ¡Justamente a mi izquierda tiene que haber algo! ¡No os preocupéis, mundo! ¡Soy Goku y voy a salvaros, cueste lo que cueste! ¡Ya pedí mis deseos de las bolas de dragón! ¡Ahora solo me falta encontrar a los malditos que quieren conquistar este mundo y acabar con el maestro Roshi! ¡Y parece que uno de ellos está aquí! ¡Aaah! He llegado, el mapa marca justo este lago, pero yo no veo absolutamente nadie. Esto es bastante raro, ¿no habrá manipulado nadie el mapa del maestro Roshi? No, Goku, nadie lo ha manipulado, eso te lo puedo asegurar. Bienvenido, batía de tu muerte, Goku. Soy Freezer y he venido para acabar contigo después de lo que le hiciste a Piccolo. Parece que eras un niño con mucho potencial, pero que hayas crecido nos mete en algunos pequeños problemas. Así que ¿por qué no acabamos con esto? Que me quiero ir a dormir. El pequeño Saiyan va a morir antes de descubrir su verdadero poder. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Maldito seas Freezer! ¡Vas a ver de lo que soy capaz! ¡Came! ¡Came! ¡Aaah! ¡Espera, ¿qué? ¿Qué hace? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito seas Freezer! ¿De dónde saca? ¡Aaah! ¿De dónde saca todo ese poder? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito sea! ¡No puedo con él! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito sea! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que! ¡Aaah! ¡Tengo que alejarme! ¡Como es tan fuerte! ¡Came! ¡Came! ¡Aaah! No le ha hecho absolutamente nada ¡Pero yo pensaba que! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 Es muy fuerte ese Freezer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiene demasiado poder y demasiada fuerza! ¡Aaah! ¡Está dando una paliza! ¡No puedo! ¡Es más fuerte que yo! ¡Yo no estoy pudiendo hacer nada contra él! ¡No! ¡Ten piedad, Freezer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Roshi! ¡A pesar de haber crecido! ¡Te estoy fallando! ¡Aaah! ¡No! ¡No puede estar pasando esto! ¡Yo! ¡Yo crecí por Roshi! ¡Crecí por el Freezer! ¡Y si no quieres darte cuenta! ¡Yo haré! ¡Que seas consciente! ¡Este es el poder! ¡Este es el poder de un saiyan! ¡Aaah! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos es esto! ¡Toda esta fuerza! ¡Toda todo este poder de mi interior! ¡Momento de probarlo! ¡Chu! 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 ¡Came! ¡Came! ¡Aaah! ¿Qué pasa Freezer? ¿Te está costando luchar contra mí o qué? ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Eres un pazguato! ¡Un pringado! ¡Incapaz de enfrentarte a mí! ¡Chu! ¡Este es el poder de un super saiyan! ¡Chu! 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 ¡No eres más fuerte que el toco super saiyan! ¡Chu! ¡Chu! ¡Y te la puedo demostrar liberando mi verdadera potencioool! ¡Chu! ¡Prepárate! ¡Chu! ¡No puedes contra un verdadero super saiyan enfocado! ¡No puedes si decido sacar todo mi poder! ¡No puedes Freezer! ¡Si tengo el objetivo no solo de salvar al maestro Rachi! ¡Sino de salvar al mundo entero! ¡Chu! ¡Kame! ¡Kame! ¡Aaah! ¡Hasta nunca Freezer! ¡Tú tampoco eres rival para un verdadero super saiyan! ¡Ahora entiendo maestro Rachi todo el potencial que viste en mí! ¡No pienso defraudarte! ¡No vas a desaprovecharlo! ¡Buscaré al resto de enemigos que condenen a este mundo a la penuria! ¡Y te salvaré a ti y a todo el planeta de sus garras! Los siguientes días me dediqué a ayudar a las personas del mundo A la policía con todos los delincuentes que intentaban hacer cosas malas Y todo lo posible para hacer que este mundo fuera un lugar más seguro Aunque mientras gastaba tiempo buscando a los otros componentes De los amenazantes del mundo que tenían al maestro Rachi Acabé encontrándome con alguien que para nada me esperaba ¡Ay maldita sea! Ya me estoy cansando de buscar El mundo está bastante seguro Los policías me agradecen todo Me dan comida Pero no estoy encontrando a esos malditos En fin, creo que igual es momento de parar y descansar un poco Han sido demasiados días Además mi poder cada vez lo domino mejor Y creo que puedo seguir ampliándolo Pero no sé sinceramente Así que bueno, será mejor si me lo tomo con calma Y no me precipito porque Espera, ¿quién es ese? Oye tú, no es seguro estar aquí cuando... Espera, tú me suenas ¿Tú eres? ¿Tú eres? Tú y yo de niños peleábamos mucho ¿Tú eres? En efecto Kakarot, soy John Vegeta Y no, tranquilo No he venido a pelear contigo ni contra ti He venido a salvar este planeta Porque aquí se encuentra un guerrero muy fuerte que acabó con Planeta Vegeta Entonces reuní las bolas de dragón de Namek Pedí un deseo que era hacerme más grande Y ahora vengo aquí, listo y dispuesto Para acabar con ese cerdo ¿Tú qué estás haciendo aquí Goku? ¿También has pedido un deseo para ser grande? ¿Estás diferente? Dios Vegeta, qué alegría verte Sí, yo también acabé pidiendo un deseo para hacerme más grande y fuerte He derrotado a Freezer, he derrotado a Piccolo Pero es que no encuentro a más enemigos Y el maestro Roshi que es quien confió en mí cuando llegué a este mundo No, no sé dónde está Freezer es quien destruyó mi planeta O sea que tú lo has derrotado Entonces a lo mejor sí que tenemos que luchar Kakarot Aunque bueno, mejor sí me contengo Porque tengo informes de que Freezer no estaba solo Así que si no puedo acabar con él Acabaré con toda su tropa Y estoy aquí porque uno de ellos me rodea mucho las playas El Temerario Buu ¿Lo has visto Kakarot? El Temerario Buu No, yo no he visto a nadie aquí Yo estaba aquí descansando y ni siquiera esperaba encontrarte El Temerario Buu Efectivamente Goku El Temerario Buu está aquí Me estoy cansando de absorber a todos los terrestres Como si fueran chocolate para utilizar su poder a mi favor Pero mira por donde nunca he absorbido a un Saiyan Me encantaría que fueseis los primeros Y ya después absorberé al maestro Roshi Que sé que te gusta Goku Y a Bulma Que sé que te gusta a ti Vegeta ¿Cómo no? Vegeta, escúchame Tenemos que unir fuerzas Sé que no te hace mucha gracia Pero no nos queda otra No me gusta tener que admitirlo Kakarot Pero lo haremos Venga, acabemos con ese monstruo rosa ahora ¡Vamos Vegeta! ¡Por ellos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué está pasando? ¡Se ha partido en dos Vegeta! Espera, ¿tú también controlas el Super Saiyan? ¡Yo también Vegeta! ¡Vamos, acabemos con ellos! Se han partido en dos ¡Son inteligentes Vegeta! ¡Pero nosotros lo somos más! ¡Vamos! ¡Kame, Kame! ¡Muy bien Vegeta los tenemos! ¡Sigue luchando! ¡Ese es el camino! ¡Madre mía! ¡Son bastante, bastante fuertes! ¿Qué hacemos Vegeta? ¡Son muy fuertes! No lo sé Goku ¡Inventa algo tú! ¡Yo estoy dándolo todo! ¡Y yo también! O a lo mejor no O a lo mejor esta no es la forma definitiva de un Super Saiyan O a lo mejor puedo dar más ¡Puedo hacerlo! ¡Preparaos! ¡Esta es la verdadera forma y el verdadero poder de un Super Saiyan! ¡Kame, Kame! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos Vegeta! ¡Ya lo tenemos! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Encárgate tú ahora! ¡Que no nos golpee con sus ataques! ¡Golpeemos que nosotros con los muertos! ¡Vamos! ¡Somos capaces de mucha Vegeta por él! ¡Perdón por empujarte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acabemos con él! ¡Kame, Kame! ¡Aaah! Ahí está Vegeta Lo hemos hecho Lo hemos conseguido Buu ha caído también derrotado Estamos un paso más cerca Tenemos que seguir entrenando Y encontrar a los que aún quedan Sí, Kakarot Aún hay gente detrás de esto No me gusta que sigan con vida Y tampoco me gusta que tú tengas más poder que yo Así que entrenemos ¡Te pienso superar! Los siguientes días Estuve entrenando con Vegeta Viendo cómo era nuestro potencial de Super Saiyan Y quién podía llegar más lejos Para estar así Potenciando nuestro poder Y ser capaces de enfrentar A los próximos enemigos Con la mala suerte De que nuestra búsqueda Acabó en un sitio fatídico Porque se había cumplido El prazo De las bolas de dragón Ni nos tocaba afrontar nuestro destino juntas Vegeta La verdad es que creo Que nos acabamos de meter en un lío ¿Por qué dices eso, Kakarot? ¿Qué diablos es eso? Efectivamente, Vegeta Creo que ha llegado el momento De pagar nuestras deudas Con las bolas de dragón Shenron Los dos pedimos deseos Uno desde la tierra Y otro desde Namek Pero tú llevaste los deseos de ambos Y estamos aquí para cumplir Lo que nos has pedido Como bien sabéis Cuando pedisteis los deseos Os advertí Los deseos No son gratis Así que si queréis Conservar vuestros cuerpos originales Y no volver a ser niños indefensos Tenéis que pasar La prueba definitiva Que es enfrentaros a mí Y como estoy solo Traeré un amigo Haremos una pelea De dos contra dos Si lográis vencer menos Solo mantendréis vuestros cuerpos Y vuestra fuerza habitual Sino que os diré Donde se esconde El último de los malditos villanos Que tiene el maestro Rossi Que planea destruir el mundo No obstante Si perdéis Vuestras almas Me corresponderán Y estaréis condenados A ser niños Para siempre Vale, Vegeta Escúchame No nos queda otra Tenemos que afrontar Nuestro destino Si logramos derreter a... Ay, me estoy volviendo loco ya Y de los nervios Si logramos derrotar a Shenlong, Vegeta Conseguiremos lo que necesitamos Tú obtendrás tu venganza Y yo lograré salvar al... Espera, ¿dónde se ha metido? Vegeta hace... Eh, Vegeta, Vegeta ¿Qué, qué, qué? ¡Que ataca, que ataca! Pero espera, han dicho que serían dos ¿Dónde está el otro? ¿Qué carajo? ¿Por qué se parece tanto a mí? ¡Ah! ¡Malditos seáis! Vegeta, demostrémosles De lo que somos capaces ¡Chao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Adiós, Shenlong, y adiós! Es como un Goku oscuro ¡Parece como un Goku oscuro! ¡Hay que acabar con él, Vegeta! ¡Disparo de energía! ¡Chao! Y también con el dragón ¡Ah, ah, ah! ¡Malditos seáis! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Ven aquí a pelear, Shenlong! ¡Y tú también, Goku oscuro! ¡Todos tenéis que afrontar vuestro destino! ¡Chao! ¡A por él! ¡Ah! ¡Vamos, Vegeta, a por ello! ¡Jodemos con ellos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ven hasta con el Super Saiyan 3! ¡Es el Super Saiyan más fuerte! ¡No, no, no! ¡Vegeta! ¡Ah! ¡Vegeta! ¡No, no! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, no! ¡No! ¡Vegeta, ten cuidado! ¡No! ¡No, Vegeta! ¡Vegeta! ¡No! ¡Vegeta, levanta! ¡No! ¡Tenemos que luchar juntos! ¡Vegeta! ¡No! ¡Son tan fuertes! ¡No, no, no! ¡Kakarot, solo podemos pedir la fuerza de los dioses y confiar en nuestro poder! ¡Ah! ¡Tienes razón, Vegeta! ¡Solo podemos hacer eso! ¡Así que confiemos en ello! ¡Vamos, Vegeta! ¡Yo me llevaré a Shenron! ¡Tú llévate a Plan Goku! ¡Vamos! ¡Seguidme, seguidme! ¡Es la única forma que tenemos de acabar con esto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ha venido! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Maldito Shenron! ¡Vegeta, confío en que puedo es con Plan Goku! ¡Ah! ¡Yo puedo! ¡Solo tengo que liberar el poder aún más! ¡A lo mejor si utilizo mi cola! ¡La tengo guardada desde hace mucho tiempo! ¡A lo mejor mi cola es la clave! ¡A lo mejor mi cola tiene el poder! ¡Sí! 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 ¡A lo mejor este es el poder que necesitaba el Shenron! ¡El poder que tienes que ver para entender que no puedes con los Super Saiyan! ¡Sí! ¡Porque esto es el Super Saiyan 4! ¡Sí! ¡Sí! ¡Comence de utilizar toda la fuerza de un Saiyan con su cola incluida para liberar el máximo poder jamás visto! ¡Sí! ¡Así que prepárate porque esto acaba ahora! ¡Sí! Hasta nunca Shenron! ¡No podías con el Super Saiyan 4! ¡Era imposible! Ahora que tengo toda esta fuerza y todo este poder... ¡Dime! ¿Dónde está el Maestro Roshi? ¿Dónde está el último villano? ¡En la taracha! ¡Todo lo vuelto del cielo! ¡Enhorabuena Goku! ¡Eres digno de tu poder! ¡Disfrútalo tú y Vegetta! ¿Eso significa que entonces Vegetta también lo estará consiguiendo? Solo hay una forma de conseguirlo ¡Iré a lo alto de esa atalaya! ¡A salvar al Maestro Roshi y al mundo entero! Los siguientes días Vegetta se dedicó a acabar del todo con Black Goku Ya que acabó descubriendo cómo advertir toda la fuerza de un dios para transformarse en el Vegetta Super Saiyan Dios Lo cual le permitió liberar el poder máximo para acabar con Black Goku Y estar así disponibles para darlo todo contra el último villano que quedaba Mientras tanto yo seguí buscando por todos los cielos la atalaya Hasta que finalmente tuve el golpe de suerte necesario para llegar a ella Y empezar lo que sería la batalla definitiva por el mundo Vamos 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 maldita sea no puede estar muy lejos el maldito templo no puede ser tan complicado Si averiguo dónde ir exactamente me estoy intentando guiar por las energías No obstante es bastante complicado dónde diablos puede estar ese maldito templo con la de días que lo he estado buscando No puede andar tan lejos maldita sea el templo sagrado donde los villanos se han estado reuniendo Es el momento de ir y hacer justicia por el maestro Roshi Y por el mundo Estoy aquí Estoy aquí Para acabar con el maestro Roshi Y tú Y tú quién diablos eres Responde antes de que tenga que acabar contigo No seas insolente Goku El maestro Roshi está vivo de momento Pero es poco el tiempo de vida que le queda a él Que te queda a ti Y que le queda a este mundo Freezer, Piccolo, Puuu Todos ellos han sido simples distracciones Goku Tu verdadero enemigo siempre es Hidaiya Y ahora ha llegado el momento de acabar contigo como última fuerza de resistencia de la Tierra del Universo 7 Así que acabemos con esto ¡Que así sea, Jiren! ¡Chau, chau, chau! ¡Prepárate! ¡Porque no voy a darte descanso! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedo contigo! ¡Chau, chau! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde? ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Maestro Roshi, no, no, no! ¡Aaah! ¡Chau, aah! ¡Dios, creo que tiene tanto poder! ¡No, no lo entiendo si soy un Super Saiyan 4! ¡Chau! ¡Chau! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Vamos a Wontagoko! ¡Prueba este puñetazo! ¡Aaah! Vale, eso me dará algo de tiempo ¡Maestro Roshi, ¿se encuentra bien? ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Maestro Roshi, no, 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 no! ¡Maldito seas, Jiren! ¡Maldito! ¡Sea! ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Prueba esto! ¡Combo de... ¿Eh? ¡Pero si le estaba atacando! ¡Chau! ¡Chau! ¡No, no, no! ¡Jiren! ¡Para eso! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Hasta aquí! ¡Estoy perdiendo mis fuerzas! ¡No, no! ¡Estoy perdiendo todo mi poder! ¡No! ¡Esto pinta mal! ¡Esto pinta mal! ¡Así no puedo salvarte! ¡Jiren es muy fuerte! ¡No! ¡Estúpido Kakarot! ¡Yo te salvaré! ¡Ven aquí, Jiren! ¡Deja a Kakarot! ¡Él está luchando por salvar este mundo! ¡Y yo por vengar mi planeta! ¡Pelea conmigo! ¡Súper Saiyan Dios! ¡Vamos, Jiren! ¿Qué te está pasando? ¿No puedes contra un dios? ¡Vamos! ¡La verdad es que es bastante fuerte! ¡Pero no más que yo! ¡Cañón Gálic! ¿Cómo lo he esquivado? ¡No le ha hecho nada! ¡Entonces probaré uno de mis ataques finales, Jiren! ¡Destello final! ¡Oh, Dios! ¡No le está haciendo nada tampoco! ¡Ni siquiera el destello final! ¡Oh, no, no! ¡Vamos, Vegetta! ¡Mantenla con pastura! ¡Tienes que salvar a Kakarot! ¡Si no, qué rival voy a tener! ¡Si no, cómo vengaré mi planeta! ¡Chau, chau! ¡Ahora despídete de todo, Jiren! ¡Big... ¡Baaaaa! ¿Qué? ¡No, no he logrado acabar con él! ¡Estás siendo muy fuerte! ¡Kakarot! ¡Cuándo piensas reaccionar! ¡Te necesito! ¡Es muy fuerte! ¡Vegetta, estás dando la vida por mí! ¡Al fin y al cabo! ¡No somos tan enemigos después de todo! ¡Vamos, arriba Goku! ¡Vegetta está luchando por mí! ¡Yo tengo que dar la cara no solo por Vegetta, no solo por Rashi! ¡Sino por el mundo entero! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para liberar todo mi poder! ¡Ahora que el cielo se ilumine! ¡Que el mundo tema! ¡El verdadero poder liberado y dominado de Goku! ¡Que todo el mundo tema con... ¡Mi ultra instinto! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, Kakarot! ¡No puedo contra él! ¡Pero al menos aceptaré orgulloso mi muerte! Acabemos con esto, Jiren No, no pasará así ¡Puedo evitarlo, Vegetta! Vamos directamente a la atalaya Este es el poder que tengo ahora ¡El poder que acabará contigo, Jiren! ¡Prueba todo lo que es el ultra instinto dominado de Goku! ¡Pruébalo! ¡Con todo para liberar! ¡Con toda la verdadera fuerza! ¡Deja a Vegetta en paz! ¡Mídete con alguien de tu talla, Jiren! ¡Este es el poder del ultra instinto dominado! ¡Tú! ¡Hasta aquí ha llegado tu triste y patética vida! ¡El mundo será salvado por Goku! ¡Así que prepárate! ¡Porque aquí acaba todo! ¡Necesito la fuerza de todo el mundo de este planeta! ¡Acabemos con esto! ¡Toma! ¡Hasta nunca, Jiren! ¡Señor Mundo! Esto ha sido todo nuestro inúcido alienígena. Este mundo es nuestro, este planeta es nuestro. Y no vamos a permitir que personas como tú lo destruyan. Mientras haya un héroe en este planeta llamado Goku, nadie, y digo nadie, va a poder conquistarlo. Voy a por ti, maestro Roshi, el mundo respirará tranquilo un día más. Gracias por ver el video.